El aeroporto, acabamos de llegar a Zagreb, acá vamos a estar dos noches y ya nos volvemos En realidad la última noche no vamos a estar acá Porque nos tenemos que ir al aeropuerto a las 4 de la mañana Pero vamos a estar dos noches y les voy a hacer room tour del hotel Para que lo puedan ver, porque es enorme Es enorme Un tour de la habitación en Zagreb Es enorme Es enorme Enorme, enorme, enorme Tiene dolce gusto y todo, pero bueno, no hay cápsulas Ya sube tomando agua Enorme este hotel Hay un sillón Ya están todas nuestras cosas por todos lados La mesita de luz Estamos como en pleno quilombo y centro Así que bueno, hay un montón de barcitos y cositas ¡Uh! Y un montón de matas Son un montón Es enorme esta habitación O sea, realmente es enorme O estuvimos en hoteles últimamente que eran muy chicos No sé qué onda Buenos días chicos Desde Zagreb Yo ya estoy re perdida Hoy es el último día Mañana ya nos vamos Ayer a la noche no vlogué nada más de la habitación Como para que la vieran que ya supe control Nos estamos juntando con la familia de Sebas en una plaza Y vamos a ir a pasear Y después ya los papás de Sebas se van Y nos quedamos hasta las 3 de la mañana Y nos vamos nosotros también Al parecer Zagreb hay una cafetería cada 170 personas Una cosa así Hay muchas cafeterías en Zagreb Estoy muy entusiasmada porque quiero un café ¡Quiero un café! Oh, mira que es para este lado ¿Tenemos un supermercado enfrente o no? A ver, esperen chicos Esto es Main Square, ¿no es? Sí Hay que ir para allá ¡Está de tranvía! Hay que pasar por acá dentro, ¿no? Bueno, estamos yendo a como un mercado gigante que hay Nos están esperando todos ahí Chicos, ¿sabes re lindo Zagreb? Es en serio re lindo Igual Durotnik es mucho más lindo Durotnik es más lindo Split también Creo que es más pintoresco Pero creo que esto es más barato también Así que todos felices Mercado Y ahora encontrar a tus papás y a tu hermana Y un montón de cosas ¿Es un ciruelas? No, 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 no No, el ajo Sí, esto es una locura La piba que nunca fue a un mercado en su vida Una cafetería, eh Vamos a probar el café de acá Super lindo ¿Lo probaron? ¿Lo probaron? ¿Está rico? Está rico, está muy rico ¿Eso es mojísimo? No Pero está rico Qué sincera la piba 30 segundos, tal vez Está muy lindo Strecado está rico el café, me siento tan intenso la catedral? no está re cerrada qué lindo que está este lugar bueno, ahí está la catedral eso es oro, ¿no? brilla mucho qué lindo las campanadas ¿se escucha algo? pero no sé si son tan fuertes yo la de las 12 ah, ok, las de las 12 son estas son livianitas, no sé ¿qué tienen? 50 campanas y según la hora tocan una distinta está re buena está re buena? la mejor agua, todo creo no, yo quiero probar el agua la vamos a volver a llenar finalmente cuando me levanto me tomo un litro de agua está fría encima, está re buena y si no vamos a morir y si no, diarrea para todo y a la mierda tipo, ya no vamos está re fresquito che, ¿qué es este túnel? mira, acá entras y no salís hay que leer la historia parece miedo de vida sí, parece algo como para escapar ah, de acá hay eco hay eco era de la guerra era de la guerra ¿era de la guerra? no sé cómo vinieron los que no hemos sentido ninguna guerra acá no nos tiró data acá se refugiaban en el 93 en la guerra hay miles de personas miles de personas ahí está y hay varias salidas que frío que hace uy, mirá, hay otra salida ahí ¿ya escuchan eso? son las campanas eso no son campanas eso sí se escucha de toda la ciudad son medio rari parece una alarma tipo, parece una alarma es una alarma más que campanas y ahí va el otro otra vía qué lindo estoy acá en el hotel sola porque no hago más comida y me he volvido un ratito a tirarme porque yo estoy que en serio necesito vacaciones de las vacaciones lo que caminamos hoy caminamos como 20 mil pasos ayer caminamos 30 y algo de mil yo no de más y yo encima que estaba re sedentaria así que le estamos dando duro y parejo les quería mostrar algo de mis zapatillas porque se ve que yo en todos los viajes yo destruyo el calzado tienen 6 años o sea, las compré apenas nos mudamos a Inglaterra y rip o sea, rip miren, les voy a mostrar que en realidad no sé si las rompí si son así no, no, sí las rompí las rompí a empezar las zapatillas están en un estado lamentable pero bueno, tienen 6 años más también casi 7 creo después, miren eso o sea, miren ahí adentro señora, ¿por qué? ni que no tuviera plata para comprarme un par de zapatillas bueno, es que me cuesta mucho cuando las amo encima son muy cómodas y vieron cuando ya ablandás una zapatilla que te es muy muy cómoda y no la querés cambiar por más de que esté así como que tengo una relación con estas zapatillas las amo me voy a comprar las mismas que lo sepan bueno, ahí hay un agujero de hecho acá hay un coso de plástico ahí que está no sé cosas y el otro día en el parque digo, me entra frío tipo, me entra chucho de frío por el pie tipo, vientito bueno está abierto acá no sé cómo mostrarle que está abierto ahí y está abierto ahí o sea, que no las puedo terminar de romper porque las estoy usando o sea, no tengo no tengo otro plan B me vine con esto y estoy usando esto solamente se piensan wow, caro solamente es esa la otra está mejor pues déjenme decirles que no la otra está así esto supuestamente me dijeron que es por porque yo nunca abro las zapatillas yo para meter el pie lo meto así como que lo meto y al parecer esto hace que se se rompa y después lo mismo acá también a ver esto se ve que está todo abierto bueno, así están traje porque los chicos me acaban de mandar un mensaje que están viniendo y si queríamos ir a tomar café así que ahora me tengo que poner a buscar una cafetería acá por el centro de Sagreb una parte la otra es que me compré un coso para peinarme las cejas que chicos yo siempre las tengo como peinadas para abajo porque mis cejas crecen como raras crecen para abajo parece que tengo parches ahí que me falta pero en realidad es que no tengo pelo pero crece como en dirección fea y siempre que me las peinaba con esas cosas para las cejas nunca como que me mantenían el pelito acomodado siempre se bajaba compré un producto se los tengo que mostrar este producto acá que se llama The Brow Glue de NYX chicos esto es una maravilla o sea si tienen problemas con sus cejas lo crece para todos lados si no las pueden controlar que se compran esto tipo lo compré en la farmacia ven como te las peinas esto ahora está húmedo porque se está secando pero una vez que se sienta queda re bien buscar una cafetería yo soy malísima para estas cosas a ver igual vieron que les dije que hay una cafetería por cada 140 habitantes ciento y algo que tiene que haber muchas opciones pero esta gente es muy quisquillosa cuando veo esta gente se vas pero como que coffee coffee shop iré a los lugares con mejores reviews y nada menos de 4. algo igual hoy fuimos a la mañana que lo vieron a tomar un café a un lugar que tenía 4.8 y ese café no era de 4.8 eso lo voy a decir papá y señor ya se fueron también y yo me volví con ellos al hotel y ahora quedamos nosotros y acá hay uno que es de 4.7 ustedes también usan google yo uso google a nadie le importa otro que no comenté por acá se viene un nuevo proyecto en octubre ay que emoción así que tengo todo septiembre como para empezar a trabajar en esto octubre ya va a ver la luz del día y también me llevo la computadora así que se viene twitch en septiembre y en octubre algo extra ay que tengo muchas ganas que tengo muchas ganas y se van a hablar de muchos temas así sin filtro uy esperen ya vengo y me había quedado sin espacio en la memoria pero bueno se van a hablar de temas picantes sin filtro quiero empezar a hablar de un montón de cosas que ay que siento que en youtube no puedo hablar y me van a cancelar puede ser chicos puede ser pero es como que siento que hay un montón de temas que hablo con mis amigas así súper abierto y que después acá no lo hablo sobre tener 30 la plata cómo dividir las cuentas con tus parejas por ejemplo cada amiga tiene un sistema distinto como que esas cosas y quiero empezar a hablar de todos estos temas así que alguien que lo deduzca por favor en los comentarios pero en octubre se viene estoy buscando cafetería y estoy procrastinando a un nivel eso y después nos peleamos con los de la alfombra que eso se los contaré cuando vuelve a Inglaterra porque todavía no está resuelto que más me estoy peleando con una marca que trabajé con con esa marca como hace meses y literal no me responden los emails o sea cuando llegó el momento de pagar se fumaron se fumaron así que vamos a ver y si no les hago un terrible video contándoles todo porque ustedes saben seguir buscando cafés porque si no estos chicos van a llegar en cualquier momento y me van a decir que estoy haciendo que yo hablando con los de este video acá hay uno que tiene 1419 reviews tostadores de café se llama las cafeterías cierran acá a las 10 de la noche o sea esto me hace acordar a Argentina a un nivel pero para no están re lejos de donde estoy no están como en el cementerio no no ya volvimos ah ah bueno ahora voy subo caminando entonces si como quieras si te parece ok no yo estaba buscando cafeterías por acá no sabía bueno dejo de buscar entonces si me voy para allá la cafetería está por acá creo que puede ser que por acá adentro con puede ser allá ah sí allá está está diciendo a los chicos que nada ustedes todavía no saben pero me ayudaron a buscar esta cafetería a las 10 de la noche así que si creo que es acá adentro si mirá si mirá mirá donde los trajimos con rango que mucho café está re dulce es un Starbucks es un cafecito de Starbucks está re dulce está re rico nunca terminé el vlog porque el final de lo que fue este viaje fue un delirio un delirio que no va a volver a suceder nunca más pero básicamente nuestro vuelo salía a las 6 de la mañana o sea a las 4 teníamos que estar en el aeropuerto a las 3 y algo teníamos que estar saliendo del hotel entonces con Sebas dijimos sigamos de largo siga como si tuviera 20 ¿entienden? que no tengo 20 que tengo 31 que yo ya no puedo seguir de largo salimos a tomar algo con la hermana de Sebas y el novio y se hicieron la 1 y media se hicieron las 2 volvimos al hotel medio que nos quisimos tirar a dormir pero ya estábamos repasados entonces no dormimos nada y a las 3 fue como sonó la alarma pero los dos estábamos como ahí con los ojos abiertos diciendo ¿dormiste algo? no bueno hay que ir al aeropuerto yo no daba más tipo no daba más con mi vida esperamos subir al avión en el avión por alguna razón Ryanair no se paró Sebas estaba acá yo estaba acá traté de dormir pero ese avión era muy raro o sea era de Ryanair pero o sea era otra empresa o sea era operado por ni me acuerdo como se llamaba la aerolínea así unos ruidos más raros ese avión chicos que claro yo cada vez que escuchaba un ruidito raro me levantaba así digo alerta aeropuerto yo estaba así se cae el avión obviamente no se cayó el avión porque acá estoy y los aviones no se caen pero bueno me daba un poquito de miedo a un río raro del motor o veía que el piloto bajaba la intensidad de los motores y yo digo no se están apagando los motores yo flayaba cualquier cosa claro estaba sin dormir también entonces mi cabeza estaba como en todos lados tribeleando cualquier cosa fui al supermercado compramos para comer almorzamos palmé tipo hasta las 6 de la tarde me dormí todo 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 me levanté creo que un video como para subir puede tener el video ese día me fui a dormir de nuevo así todo de largo tengo que arrancar a hacer cosas y estoy muy cansada estoy muy cansada estoy muy cansada esto se nos murió una planta cosas han pasado en esta casa mientras no estábamos espero que estén bien les mando un beso enorme los quiero mucho y nos vemos en el próximo vlog chau chau